Lo que pasa es que los CITEL en el mes de junio lanza una propuesta de modificar el reglamento tarifario para las personas con discapacidad incorporando un 40% de descuento en todos los planes. Ahora, cogiendo esa propuesta de los CITEL, las empresas operadoras han lanzado unos planes para estas personas con discapacidad que fluctúa entre 20 y 40 soles. ¿Cómo hacen los CITEL para que esto cumpla las empresas operadoras? Ya están lanzados estos planes de las empresas operadoras, ya los lanzaron, justo ha habido una conferencia también en Lima, que a partir del 14 ya estaban con los nuevos planes tarifarios. ¿Qué empresas son las que se han... Las cuatro, ENTEL, BITEL, Telefónica del Perú y Claro. ¿Cómo pueden hacer las personas con discapacidad para poder hacer a este...? Sí, bueno, primero tienen que estar inscritas en el CONADIS y también presentar su carnet de discapacidad. Digamos, esta es una buena propuesta porque también en otros países, tanto como México, había, digamos, estos planes especiales para este determinado de personas. Ahora, con esa propuesta que lanzó los CITEL, como les indiqué, en el mes de junio, las empresas operadoras han tenido la apertura de lanzar estos nuevos planes. ¿Y esto es indefinido o hay un periodo nada más...? No, esto es indefinido. Estos planes son indefinidos. Por ejemplo, EBITEL, el 17 de este mes, ya también lanzó en sus páginas web los nuevos planes tarifarios. ¿Ahí hay? Sí, ahí. ¿La reducción entre el 40% de este es más actual? No, no, no. El CITEL propuso en reglamento un descuento del 40% de los planes tarifarios. Pero las empresas operadoras, digamos, dando apertura a esta propuesta de los CITEL, lanzan nuevos planes tarifarios para las personas con discapacidad. Estos planes fluctúan entre 20 soles y 40 soles. Digamos que son mucho más beneficiosos para las personas. ¿Y en el servicio que ellos van a recibir, hay alguna diferencia entre la tarifa que ya tienen las empresas de telefonía? De repente lo van a dar menos, pero les voy a dar de los 500 mensajes que doy, les voy a dar 100. No, en realidad son, digamos, mucho más beneficiosos porque también están direccionados. Por ejemplo, a las personas con discapacidad visual tienen mayor apertura en llamadas de voz, ¿no? Tienen un plan más amplio en llamadas de voz. Digamos, personas con discapacidad auditiva tienen mayor promoción tanto en datos y mensajes de texto. Entonces, estos planes están dirigidos, depende a la discapacidad de la persona. Sí, en realidad sí, ¿no? Y también la motriz también tiene tanto planes, lo que es de voz, de datos y mensajes de texto.